No. Apuesto ya. Yo estaba hablando de una novia. Hablando de una novia, ¿sí? ¡Vamos, vamos! Estás con la novieta, eh, con la novieta. Deja mejor que eso. ¿Mete eso o qué? ¿Cambio? ¿Cambio tú? ¿Cómo me has llegado? ¿Me cambié yo o qué? No, no. Venga, una polla, una polla. Sí, te metió 170 armas. ¡Hola! ¡Venga, una polla! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Venga, una polla! ¡No, por qué no está! Venga, venga Te he pegado ya 33 veces Oye Venga, te he pegado 30 Me acabo de conectar literal Yo también cabello, yo también cabello, no me estoy en directo, me da mal PC Me voy a conectar, me voy a conectar bien He quitado el Carlitus ese y le echamos unos botes No, si se vaya, no sabes No sé Wow, me ha fallado No sé Como aprovecho la meja que si es que voy a... No me corre ni se sienta constante Como aprovecho la ratilla Hermano, reemplazas todo, eres una ratilla Eres una ratilla mala Pégame el Hawks Vamos mal ¿Qué pasa? Que vamos mal ¿Qué pasa? Que vamos mal ¿Qué dices, colon? ¿Qué dices, colon? Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Pero bueno, me lo cago Nada, sí, no se me conectan ahí yo en directo me he pillado rápido O sea, es que voy a jugar yo mal ¿Estás haciendo un directo? Claro Es que voy a estar bien, vamos a ver si... Bien ¡Ah! ¡No es mío! ¡No es mío! ¿Por qué hacer todo tuyo, hombre? ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué estafa?! ¡¿Qué estafa?! ¡¿Qué estafa, tío?! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡Estoy esquí! ¡Es que también era tuya! ¡Es que no me lo creo! ¡Hawks, tío! ¡Es un estafador de mierda! ¡Ah, capa! ¡A ver! ¡Mou, mí, 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 mí... ¡No, mí, 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 mí! ¡No, mí, 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 mí... ¡A ver! ¡Silín! Venga, ahí sí que más trasfasa todo Sí, sí ¡Felé, felé! ya estoy le ganó a Carlitos Ah, quita, 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 quita de mi camino. Venga, una polla, una polla grande, como la mía. Vamos a meter un 200. Venga, va a ser un 200 de... No te he visto, tío, no te he visto. A mi era una MB, es un pergunto fosuidad, tío. No te he visto. Edito, por favor. No te he visto. Venga, vas a ser... ¿No? Venga, vas a hacer la oración. Venga, vas a ir a mi. No, no ¡ fondo,...! Quega, cat. Venga, 40 Venga, 40, tío, en la cabeza Venga, 40, tío, 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 tío Venga, 40, tío, tío, tío Venga, que es una mierda Escapa, que escapa Uy, shit Una bullshit, bro Espera, siguiente lado, venga RT, bro Le he ganado al caldito Que si, ya me has visto 20 veces, mejor Questa, no sé, bien Estoy muy feliz Hijo de puta Bajo de tu puta, cae la cabeza Te ha quedado, no de vida, no te creo No de vida te vas a quedar, hijo de puta Jajaja Si te doy para ganar carrito yo lo puedo ganar Ah escapa, escapa Pero si, eh tu no sabes lo serio que estábamos jugando contra el Y... ya, se están jugando los dos aqui coñes en verdad Estás jugando un puto serio en plan así Y estaba temblando eh Que vean esta puto que Si ya si ya Se te vea ahi y se te escucha de repente Y te escucha de repente por el disco de la guitarra No puedo imitar bien, ah, eso me preocupa guacho Eres una mierda Eres una mierda tío, pero una mierda gorda tío No te veo que ir No te veo que ir Am I just a psycho, too many don't like those Am I just a psycho, too many don't like those idos Am I just a psycho, too many don't like those Is thatigare? Ito puedes ser-то - IP-Y, T Amendment Is thatanger? Es que lo many - Ari, ito puedes ser-te ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Rata de mierda! Lo siento, a lo mejor lo tenía que hacer Hace por mi puta puntería de mierda Es que te he visto ahí tan tranquilo y he dicho nada, te tengo que meter un 200 o algo No, pero nada, te he metido un 60 y pico, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿Pero por qué no vas a por mi puta puse? Sí, porque estoy viendo una cosa Si quieres voy a por ti mi arma Es que eres una mierda, tío, pero... ¡Eres una mierda muy gordo, tío, con esa puta basura! Y te follen cabrón en un pez de espada, tío Es que eres una mierda con eso Me descolocas tú con esa basura y hace mierda O sea, lo veo, pero claro no me... O sea, cuando lo veo no me digo... F, tío No sabe Tío, le da una hostia al... A ver, van chileando... vielä Tío, estoy teniendo mucho apoyo en este video, tío ¿En serio no? Si, tú... Nunca he tenido tanto apoyo en este evento Así te vas a hacer un famosito de eso, ¿no? Tengo 30 comentarios, primera vez que me pasas eso, tío y No me jodas, tío, me ha matado eso Me ha ganado la polla Que no eres el único que lo sabe hacer, hombre Lach, lach, lach Lach, lach, parate, 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 parate Parate, parate 900 PIE, parate, 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 parate Parate 1000 PIE Hola, tú que dices Parate, es muy larga, vale, ya, ya voy No, tío he hecho una otra quita 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 de mi puto camino que malo eres tu lo siento lo siento es que cabrón eso falla como un descosillo que queres que hagamos yo voy a 50 fpx por ahí mas o menos de media oh no que quiera que me cuente puede que acabe el directo porque nadie pasa y me tira a mi ahhh vaya hola hola tu puta madre tu puta tu puta tu puta tu puta la tenia que curar yo tambien esta vamos a ver una polla muy grande que esta pasando en el hockx a ver en el hockx como le explico yo ehhhh ¡Ahhh, me metiao! Mira esta mierda que no me esta viendo nadie